buenos días estoy aquí otra vez en en este en este retrato y ahora sí creo que podemos hacer el fondo lo que estoy imaginando es un fondo en donde exista un degradado hacia arriba oscuro y más claro hacia abajo el típico el típico fondo que vemos en muchos cuadros clásicos que no se hace muchos quiebres en el corte de valores y formas en el fondo sino algo sencillo pero muy relajante bien veamos entonces en cuanto a las mezclas y el empate ahí hay una norma que es bueno respetar siempre tenemos que elegir no cuando hacemos un cuadro tenemos que elegir o vamos hacia el color o vamos hacia el dibujo pero nunca las dos cosas a la vez eso eso es como una norma que nos dice harold speed en su libro obviamente que no habrá situaciones absolutas pero es bueno comprender algunos principios para poder para para poder así tener un buen cálculo en el momento de la composición a qué se refiere esa norma es decir tenemos que elegir entre en nuestro cuadro si es muy colorido las formas el dibujo los degradados y el claro oscuro tiene que ser simple simplificado pero si hay mucho pero si hay mucho dibujo mucho muchas figuras muchos volúmenes mucha mucha forma mucha figuración entonces debemos ir por el lado el claro oscuro de el claro oscuro simple y poco color poco color pero es que no se puede hablar todo todo la vez no no se puede decir todo la vez o te expresas por el color mucho color o te expresas por el dibujo bien es un poco eso es un poco es el el fundamento no nosotros observamos muchas veces en un cuadro por ejemplo aquí en 15 nos viene a la mente no si por ejemplo pensamos en los cuadros de velásquez tienen algunos mucho dibujo pero el colorido es es mitigar acá tengo un poco de blanco entonces para iniciar por alguna parte del fondo y vemos que su paleta restringida a tierra así negro un poco de rojo pero hasta ahí no más no rara vez ponen muchos verdes y azules es muy controlado en ese sentido entonces tengamos en cuenta esa norma si vas a hacer muchas formas mucho volumen mucho dibujo trata de ser más sobrio en cuanto al color la misma naturaleza lo dice si te das cuenta cuando la luz del sol es radiante y fuerte todo se simplifica o sea los medios tonos hacen un corte ya casi no existen medios tonos hacen un corte el área de luz es tanta que hace un corte con la sombra entonces puedes definir esta es la luz esta es la sombra y no hay mucho medio tono en un día radiante de sol de verano en cambio en los días en que hay una luz más mitigada un atardecer o una situación en donde sea un día un poco más más nublado poca luz los medios tonos crecen crecen entonces hay más oportunidad de poner un colorido en algunos medios tonos en algunos medios tonos pero ya no tienen mucha luminosidad entonces menos color las áreas de sombra ganan en fuerza pero ya sabemos que las áreas de sombra suelen ser más agrisadas menos potentes bien estoy ahí colocando entonces con simplemente blanco y cobalto hasta llegar un poco el valor tonal del fondo también es importante o sea de donde arrancaré mi luz de donde arrancaré mi sombra o sea con que valor tonal este debe ser un valor tonal 3, 4 pero me interesa conseguir un me interesa conseguir un color por pedido por pedido sé que este color le gusta a esta persona un color como de agua un color turquesa entonces tiene que estar presente en el cuadro ya por pedido entonces voy haciendo con el viridian y el cobalto un promedio y voy probando esto podría ser algo parecido a la luz yo creo que un poquito más de verde viridian es muy fresco inmediatamente nos dice nos expresa como un mar limpio el color es un mensaje el color es una sensación y es un mensaje bien este entonces es un poco más verde nosotros podemos decidir decidir varias cosas por ejemplo cuando el claro oscuro podemos decidir que el rostro sea lo más luminoso del cuadro para esto habría que controlar bien el valor tonal del fondo que no le pelee en cuanto a la luz como los venecianos para eso entonces voy haciendo con unos toques este color miren que hermoso tiene menos blanco entonces tiene más potencia menos blanco más potencia bien pero habrá que tener cuidado porque si le damos potencia al color es decir cuando nosotros mezclamos con blanco lo que estamos haciendo es desaturar un color desaturarlo querría decir que le estamos quitando potencia de croma de color a veces los términos las terminologías las palabras hacen que que nos confundamos la palabra matiz o la misma palabra tono uy hace separaciones en bellas artes me acuerdo que había como discusiones y peleas solamente por porque dos doce alumnos estaban hablando de lo mismo pero con diferentes terminologías porque uno leyó lo mismo pero con otro término con otra palabra y así a encontrar un consenso entonces es un poco difícil ¿no? cada vez que utilicemos un término tratemos de explicar a qué se refiere ¿no? entonces cuando agregamos gris blanco o algún color acromático a un color como en este caso el verde lo que estamos haciendo es quitarle potencia de color lo estamos llevando hacia el gris ¿no? como tu filtro como tu filtro del celular en donde tú puedes pasar tu fotografía progresivamente del color al al blanco y negro lo que estás haciendo es desaturar ¿no? así se llama el filtro de desaturación bien entonces acá este color está muy bonito alguna condición más del fondo es que debes tratar de que no sea muy pastoso es lo posible porque te queda como muy presente muy cercano muy muy como pared muy plano como si fuera esto bien como si fuera el plano ortogonal le llaman ¿no? el plano del cuadro mismo es como si fuera una ventana invisible que desde ahí para atrás eso es lo que representa el cuadro el esfumato de los de los contornos hace que las formas se retiren dos metros cinco metros más esfumado siete metros diez metros más esfumado mucho más al fondo entonces al menos esa es la sensación que causa por los contornos como decía Leonardo entonces lo ideal sería que el tratamiento entonces en los en los empastes de los fondos no en todos los casos ¿no? pero sería bueno que sea así un poco más con un poquito de aceite tal vez y delgado bien yo estoy poniendo este color pero tal vez por encima podría oscurecerlo o hacer un juego ahí ¿no? pero necesito verlo como funciona este color alguna condición más de de proceso es que el pincel grande con que hacemos el llenado inicial no necesariamente que toque la figura o sea lo dejo el pincel retirado a un centímetro o a dos centímetros y ya vendrá otro pincel pequeñito ¿no? por ejemplo este a tomar algo de color y y trabajar esas partes pero ya con un poquito más de detalle más de detalle un poco con más cuidado porque es un pincel más pequeño entonces bajamos la escala del pincel y hacer una colocación pero más delgada un poco más frotada con aceite como les digo es un color fuertísimo es decir está bien puro yo he notado una cosa en ocasiones he podido hacer una grisalla en el rostro pero cuando voy colocando los colores con una intensidad de frío como en este caso hace un potente juego de influencia como les comenté al inicio del cuadro en donde el color frío en este caso un azul verdoso intermedio va a va a hacer una una influencia sobre un color más débil que es este el de la piel más agrisado ¿no es cierto? y le va a mezclar su complementario ¿cuál es el complementario entonces de este color? tiende hacia el rojo tiende hacia el naranja entonces es un rojo-naranja un rojo-naranja es el que se va a mezclar a este color pero no porque yo le ponga a ese color es simplemente por la estructura del cuadro en sí por eso es que hicimos el manchado ¿no es cierto? hicimos el manchado esta parte es líquida entonces yo ya podía ver allí que va a mezclarse un cierto naranja rojizo entonces con una grisaya ya puedo controlar eso puedo decidir allí en último grado bien así queda porque ya por mezcla óptica esto se le está añadiendo un color naranja es un efecto muy extraño tal vez ya has escuchado de él ¿no? le llaman mezcla óptica o influencia de color ¿no? lamentablemente en en los libros en los libros de teoría de color solamente ponen cuadraditos en donde la influencia actúa pero nunca o muy rara vez ¿no? la verdad nunca nunca veo que pongan ejemplos en cuadros verdaderos en cuadros como los de Rubens siendo por ejemplo Rubens un maestro en ese arte ¿no? en el arte de de colorear los grises ¿no? ustedes tomen un cuadro de Rubens lo vamos a hacer ya un un día un día pronto si quieren háganme acordar eh tomamos un cuadro de Rubens y estudiamos cómo es que él logra su colorido ¿no? es decir las los los grises de pronto parecen encarnaciones cálidas porque tienen un fondo frío ¿no? pero son grises o sea si tú te acercas y los separas haces un ejercicio en donde separas ese color y lo ves sin influencia del fondo es un gris simple sencillo un gris cálido pero simple pero cuando lo ves como estructura de todo el cuadro hay unas influencias ahí en el mosaico de de masas en donde sus grises eh comienzan a cobrar color es una magia que él manejaba ¿no? él trabajaba formatos grandes se alejaba del cuadro y por la experiencia ¿no? él iba decidiendo bien hacia acá arriba entonces ir oscureciendo voy a trabajar esta parte para no aburrirlos mucho entonces ¿qué pasa? pero vamos a la paleta aquí viene el asunto ¿no? imaginemos que yo quiero oscurecer este azul turquesa es como un celeste turquesa muy marino ¿no? pero yo quiero oscurecerlo porque ya es mucho color ¿no? acuérdense lo que les dije ¿no? si tu cuadro es realista y tiene volúmenes entonces el color debe ser menos pero por otro lado tengo la obligación de poner ese color en el cuadro pero imaginemos entonces que la sombra va subiendo ¿no? más pronto que tarde debe ir subiendo la sombra hacia arriba de manera que más oscuro más agrisado ¿no? pero ¿cuál debería ser el color de la sombra? el mismo que estoy haciendo ahí con con mi mano observan cómo se forma una sombra eso se podría resolver con una veladura muy fácil ¿no? una veladura de un tono un tono cálido pero muy agrisado encima y se resuelve pero imaginemos que vamos a hacerlo con un empaste entonces retengan ese color ¿no? y hagámoslo nosotros por mezcla entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es el dato teórico? si tenemos este color y queremos hacer el color de las sombras tenemos que analizar cuáles son las condiciones atmosféricas y lo que ocurre en el escenario de color acá ¿qué es lo que tengo en mi cuadro? sé que es una luz fría porque estas sombras que van a dar en el rostro se notan más calientes más rojizas más sienas en el fondo obviamente le está cayendo la misma luz la luz fría pero yo quiero hacer una sombra ahí quiere decir entonces que si la luz es fría las sombras son cálidas en todo en todo elemento entonces esto lo que tengo aquí vendría a ser el color local el color local del turqués ahora voy a oscurecerlo y voy a calentarlo es sencillo ¿cuál sería el complementario? sería un siena tostada entonces veamos ¿no? iría a pocos aplico un poco de siena tostada en esta parte de arriba y lo que ocurre es que se vuelve un tono algo más cocinado ¿no? como decimos acá no sé si en tu país también le llaman así un color más cocinado si este era un poco crudo este está se nota un poco más cocinado y es más cálido ¿no? el siena tostada es un color que tiende hacia el rojizo y se parece se parece al de la sombra ¿no? se parece al de la sombra pero yo quiero copiarlo veo que todavía le falta ¿no? este es mi color hago una sombra con mi mano y yo intento intento copiarlo es como que le faltara está como muy cargado de color no está mal pero puedo utilizar un poco de negro pero el negro lo regresa a un ámbito frío y un poco más de siena ya si nos damos cuentas va yendo hacia el complementario progresivamente ¿no? tengo dos tonos uno dos este vendría a ser el más oscuro pero hay algo todavía que no me convence bueno en realidad si cuando nosotros hacemos una sombra el color se apaga el color se apaga en los medios tonos se refuerza un poco el color o sea hay menos blanco se refuerza un poco el color en los medios tonos hacia la sombra y en la sombra es más agrisado y se va apagando voy a echarle un poquito de verde hay una mezcla entonces que produce un color que aniquila el croma que es el cerúleo y el vermellón cuando mezcla cerúleo con vermellón se vuelve un plomo o algo muy cercano al plomo porque son complementarios directos bien entonces esta sería la sombra y vamos a ver ¿no? lo hemos oscurecido y lo hemos encalidecido cuando hablamos de fríos y cálidos siempre es en términos de relación es decir este color se ve más cálido en relación a este nunca por separado ¿no? es como si alguien te dice tú eres menor sí pero menor no me dice nada en relación a quién a alguien que es mayor entonces cuando encuentras la relación con el otro ya puedes definir exactamente bien si yo soy mayor o yo soy menor y en la temperatura es lo mismo ¿no? es un valor de relación siempre que escuchemos rojo cálido o gris cálido tendrían que exponerte una comparación otro color esas relaciones son de a dos bien entonces este color de arriba creo que no lo puedes ver es de la sombra ¿no es cierto? más oscuro más delgado es decir un frotado hacemos una cualidad en cuanto al óleo en que si es más oscuro debe ser más delgada de la capa o sea la froto hasta que se pueda entrever la base blanca ¿y eso por qué? hacemos como en la acuarela ¿no? podemos ver sombras y luces en la acuarela sin embargo el fondo es blanco en el óleo cuando nosotros cubrimos al 100% con empastes gruesos generamos una sensación de opacidad que expresa muy bien las luces ¿no? expresa bien las luces pero en las sombras no cuando nosotros empastamos mucho en las luces en las sombras perdón se nota se nota muy muy pesado falso como un plástico hay que tener cuidado con eso un poco de medios tonos yo quisiera que la luz venga por acá abajo y vaya subiendo vaya subiendo hacia las sombras pero de una manera coordinada tengo la opción entonces de hacer un fondo muy sutil sobre el empaste que estaba ahí voy mezclando esto con mi paleta acá acá estos medios tonos que he creado y le doy como caricias ¿no? que se esfume un fondo sobado o sea solamente sobado nos da una sensación de debilidad no es que no resulte ¿no? si puede resultar pero ya depende tu forma especial de colocación yo voy colocando ahí despacio dejando unas sensaciones de atmósfera pero con un color un poco más mitigado si te das cuenta ¿no? dentro de mi paleta lo que he hecho es que el azul que puse inicialmente celeste turquesa ¿no? le agregué simplemente un poco de siena tostada y para los oscuros más fuertes más siena tostada un poco de negro y un punto de viridian para que no se pierda el color y me da esa sensación de sombra que veíamos acá ¿no? yo le agregaría un puntito de ultramar ¿no? para que oscurezca más de repente con una veladura podría ser pero tendría que agregar ultramar a la paleta ¿no? es cuestión de ir decidiendolo pero progresivamente yo creo que hacia estas zonas de acá de medio tono entonces yo sigo antes yo le llamaba matar un poco el color porque en las sombras eso es lo que ocurre ¿no? el color puro y vivo luminoso ¿no? lleno de cromatismo en las sombras un poco que muere esa sensación ¿no? llega un punto en que la luz no llega tanto y el color se mitiga unos pequeños toques en donde se vean ciertas pinceladas para que no carezca de un poco de de fuerza ¿no? la representación acá ya me quedé sin mezcla de oscuros vuelvo a hacer entonces con con los colores con los mismos colores pero necesito un poco de oscuro ¿no? bien ¿qué pasaría si yo a la sombra le agrego un poco de cadmio de rojo cadmio lo oscurece bastante y lo lleva a un extremo de de calidez casi casi podría decirse que está está dentro de la gama es decir son colores parecidos ¿no? es importante dominar las gamas las gamas les llamo a la secuencia de colores que vamos de la luz medio tono sombra y crecemos la escala o sea más oscuro o más claro acá yo podría hacer una luz más ¿no es cierto? bien entonces hay que dominar las gamas acá entonces voy colocando este color es más oscuro y lo llevo hacia allá arriba ¿no? es un poco más oscuro ahí arriba y que se note un poco la pincelada no era mi plan hacer un acabado donde se notaran las pinceladas ¿no? pero a veces el cuadro te va exigiendo algo que ni siquiera tú tenías pensado ¿no? hay que aceptarlo así es como es como que el cuadro te domina ¿no? te va diciendo yo necesito ser esto entonces el siena tostada es básico pero no es el único color que interviene necesitamos devolverle un poco de verde o de azul para que no se pierda ¿qué cosa? la idea de de color local en un volumen lo que el fondo es también un volumen tiene luces y sombras ¿no? haciendo un fondo también podemos aprender un montón un montón de de conceptos teóricos ¿no? en este caso las mezclas un poco de saturación ¿qué pasa con el color de las sombras? a propósito en el taller termine un libro que que se llama laboratorio de sombras ¿no? son dos libros uno de dibujo y uno de pintura te dejo el enlace ahí para que lo veas ¿no? entonces aquí lo que estoy haciendo es darle unos toques como para que se sienta el medio tono ¿no? pero que se sienta por por toques de pincel si nosotros ya quisiéramos tener una un acabado en donde sea pues un trampantojo ¿no? es decir el realismo simulado absoluto entonces tendríamos que esconder la pincelada ¿no? esconder la pincelada hay detractores ¿no? hay algunos artistas que no les gusta eso o sea que ni siquiera se note la pincelada porque son amantes justamente del toque fresco ¿no? pero yo no veo por qué la pelea ¿no? si no te gusta algo no lo consumas pero no tienes por qué denigrarlo si es como una opinión personal y se acabó ¿no? como decía un amigo hay arte para todo público ¿no? no hay necesidad de estarse peleando bien entonces en estas zonas es bonito por ejemplo ir dejando unos unas sensaciones de de oscuridad o sea se concentra el color puro por acá y de ahí va bajando va bajando y vas dando sensaciones de atmósfera podríamos utilizar el pincel de abanico si es que quisiéramos retirar un poco más los efectos ¿no? por ejemplo si nos ha quedado la pincelada muy dura en algún lado y si se trata del fondo ¿no? entonces tomo mi pincel de abanico y le doy una dos así en X ¿eh? una y dos y limpio el pincel pero no al punto de que se mate absolutamente toda la sensación de pincelada ¿no? por ejemplo acá no me gusta mucho una dos lo que hace el pincel de abanico en ese caso es profundizar las sensaciones ¿no? ya no se ve la pincelada entonces no me está diciendo que es algo presente en el primer plano ¿no? las pinceladas duras hacen que todo el cuadro se vea como pintura ¿no es cierto? y te lo trae todo las sensaciones es de corte y primer plano si nosotros le damos un cierto soft suavidad con el abanico pero puede ser de un grado intermedio es decir yo todavía veo ahí las manchas de mis pinceladas pero ya las retiré un poquito bien entonces está el color ahí fuerte pero me gustaría conseguir entonces una luz acá ¿no? podría ser acá tengo un poco de blanco debe parecerse los colores entonces le falta un poco de viridia pero si yo solamente le agrego blanco es muy crudo ¿no es cierto? ver veamos por ejemplo me ayudaría que venga por acá una cierta luz pero al ponerla me doy cuenta inmediatamente que se ve como muy blanca es más fría pero como color como croma no resulta no resulta es decir se ve se ve mal se ve muy muy blanca muy acromática ¿no? entonces debo seguir cocinando el color un poco más de viridia para alejarme un poco de lo que es el color puro ya llevamos mucho tiempo no sé si aguantas los videos largos ¿no? yo no yo no edito los videos bien mejoró un poquito ligeramente pero aquí viene algo extraño y y algo que yo he notado ¿no? ya no me importa qué cosa dice la teoría yo simplemente me dejo llevar por las sensaciones que yo veo allí que necesita el color necesita para mí un siena una especie de naranja formo entonces con un poco de rojo cadmio y un poco de amarillo un color pero más como rosado y miren o sea yo colocando en tono crema debe tener una explicación teórica de por qué se ve más real ¿no? por qué se ve bien esa colocación ahí lo mezclo un poco con el del fondo ¿no? incluso está un poco más rojo yo lo que pienso es que es por la por la estructuración misma del color viene una luz pero está influenciada por todo el resto de colores entonces esa luz como es un color débil igual vuelve a ocurrir lo mismo requiere de una de una carga de un color complementario al resto para que se vea como es en la realidad ¿no? si yo me ciño por la teoría tendría que hacer un color más frío y mezclado con colores fríos pero no resulta bien entonces acá le estoy añadiendo una especie de tono crema eso sí que no pierda su esencia de turquesa ¿no? pero es así el color es una sensación ¿no? es decir no no le encuentro sentido cuando nosotros hacemos las mezclas por sistemas que no están hechos para la pintura ¿no? los sistemas en donde hay cálculos casi matemáticos de las de las gradaciones de matiz saturación no no tienen sentido en la pintura en la pintura se reconfigura todo todo por sensaciones ¿no? y no por sistemas de mezcla que están diseñados para para fotocopiadoras para máquinas ¿no? para que la máquina sepa exactamente cómo denominar un color y hacerlo pero eso a los pintores no nos sirve porque quien en último grado va a decidir cómo se siente un color es tu cerebro para eso entonces hay que meterse bien en el asunto de qué cosa es el color ¿no? la frase que les repito del color es una sensación lo dice todo bien entonces ya lo que me queda es como un pincel pequeño ir haciéndolos esfumar mientras en cierta medida al aclarar este color también como tiene cierta carga de blanco se ha desaturado entonces pierde fuerza y donde quede el color concentrado más puro más intenso es ahí en el medio tono pero siempre con mucho cuidado ¿no? observando qué es lo que ocurre con el resto de colores ¿no? este es un pardo este es el color de la piel y luego viene el color del vestido bien muy bien yo lo sigo trabajando pero este ya se alargó mucho el video cuídense mucho ya seguimos les muestro un poco más después ya nos vemos